¡Kaion! ¡No! ¡Detente! ¿Kiara? ¡Kiara! ¡Cuidado detrás de ti! ¡No, Kaion! ¡No! ¡A un lado, Kiara! ¡No, Kaion! ¡No lo entiendes! Kobu se unió a la manada. También Bitani y el resto de la manada de Zira. ¿Se unieron? ¡Sí! ¿Kaion? Ha pasado tiempo. Te ves diferente con esa cicatriz y rodeado de desterrados. Bitani, ¿qué está pasando? ¡Sí! ¿Qué está pasando? Oímos que Zira atacaría las praderas. ¿Dónde está? Zira completó su jornada en el ciclo de la vida. ¿Qué? ¿Es cierto? Ven a la Roca del Rey, Kaion. Ahí te explicaremos. Está bien. Yaciri, Asante, te agradezco. Cuando quieras, Kaion. Cuando necesites ayuda, sabes dónde encontrarnos. Dirigiendo en las lejanías, como estabas destinada. Después de que Kaion sacó a la manada de Zira de las praderas, Zira ideó un nuevo plan para adueñarse de las praderas. Zira me crió y decía que Simba era nuestro enemigo. Pero conocí a Simba y a Kiara. Y vi que no era así. Así que Zira dirigió un ataque a las praderas. Kobo y yo tratamos de detenerlas. Dijimos que no teníamos que pelear. Porque como leones, somos uno. Bitani y los otros leones vieron que era cierto. Zira se rehusó y al final, eso la devastó. Cuando Zira se fue, Simba nos aceptó en su manada. Y algún día, Kiara y Kobo serán reina y rey de las praderas. Nos perdimos de mucho. Así es. Y los extrañamos a todos. Y no somos los únicos. ¡Miren! ¡Bunca, has vuelto! ¡Tío Timón! ¡Tío Pumba! ¡Papá! ¡Mi bebé! Siempre da gusto regresar a las praderas. ¿No, Simba? Sí, Rafiki.